buenos días mi gente bella feliz martes y bendecido día yo por aquí estoy haciendo el desayuno estoy haciendo unas arepolitas como para variar el desayuno y no comer siempre lo mismo porque ustedes saben que como que el huevo y la arepa pues cansa si uno come todos los días por aquí yo quiero aprovechar y organizar todo este desorden que tengo bueno gabito ya atendió su cama solo me falta organizar la mía pero quiero aprovechar para limpiar polvo organizar aquí todo esto de estas cosas son de aseo y todo esto ya me tiene cansada como el reguero no es que no sé ni cómo hacerle también quiero organizarle bien esos juguetes a gabito por allá están los zapatos del colegio ahorita gabito se tiene que ir para el colegio normal entonces no se voy a mirar estoy aquí analizando cómo voy a acomodar todo y quiero es mirar cómo cómo organizar y limpiar porque ya todo esto ya me tiene cansada todo ese reguero quiero esa patineta que está ya quiero botárselas ya gao todos esos juguetes también voy a mirar que es lo que ya no le sirve voy a aprovechar que hoy no me toca hacer oficio para organizar así miren todo este desorden aquí yo no sé por qué pero acá ratico yo organizo y mire todo esto cómo vive yo no sé si es que gabo se la pasa jugando aquí yo no sé allá arriba si está organizado por aquí no bueno voy a aprovechar a organizar así que acompáñenme en el día de hoy y como les estaba comentando yo hoy me levanté con ganas de hacerle una limpieza profunda a esta habitación ustedes saben que yo les muestro cuando hago el oficio del resto del apartamento y eso pero la habitación la tenía súper descuidada estaba súper llena de polvo habían telarañas y todo pegado lo que era el televisor y todo eso era lleno pero lleno de mugre entonces yo dije no la verdad es que hoy si tengo que limpiar y hacer bien esto aparte últimamente con gabito habíamos estado como que durmiendo mal ustedes saben que yo creo en las energías entonces yo dije tengo que mover todas esas energías y tengo que mover todas las cosas de la habitación así que pues por aquí ustedes me ven moviendo la cama de gabo yo primero quería acomodar la cama de gabo y bueno y mi cama y las demás cosas de una manera pero a lo último me tocó de nuevo mover todo porque como yo lo quería pues no se podía porque pues imagínense que el televisor pues ustedes saben que el cable de la parabólica es muy cortico entonces no me alcanzaba hasta donde yo quería dejar el televisor entonces por un lado al principio les mostré una cosa ya después me tocó volver a moverla mejor dicho esta mañana yo estaba preocupada porque pensé que se me estaba haciendo tarde para el colegio de gabito porque claro gabito tenía clase común y corriente y ustedes saben que yo un día me levanto y digo sabe que hoy me voy a poner a hacer oficio y cuando yo digo ponerme a hacer oficio si realmente mire bien juiciosa a mover todo limpiar y si ustedes saben que yo a veces puedo ser perezosa y me la paso viendo series y una cosa y la otra ustedes saben que yo a veces les comento pero cuando yo digo realmente a mover todo y a sacudir es mejor dicho yo desbarato hasta el último rincón que yo vea ustedes saben que la sal y todo lo demás pues obviamente todos los días está haciendo oficio como que entre mi hermana y yo y eso pero pues la habitación si me toca a mí sola y me toca moverla y limpiarla y organizarla y bueno ya ustedes se imaginarán cómo es este tema la verdad es que si me estaba arrepintiendo aquí en este momento haber movido todo porque yo veía un desorden un desorden por todo lado que yo ya no sabía ni qué hacer ni cómo poner esto no 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 mejor dicho eso fue una locura total ya después llegó mi otro sobrinito y nos pusimos de escuchar chisme a reír y todo y pues a mí se me pasó el tiempo cuando yo me di cuenta es que ya eran como las 10 y 40 casi y me tocó correr a hacerle el almuerzo a Gavito para que él se fuera para el colegio y el bañarse y todo y así fue así es como va pues medio organizada mire ya ahí medio le estoy buscando forma hasta ahora miren por aquí les muestro todavía esto no sé cómo acomodarlo es que mejor dicho a mí cuando me gusta desbaratar toda la habitación me gusta limpiar todo el polvo y eso allá arriba pues me toca mirar cómo acomodó las iglesias al lado y allá aquí si yo ya había dejado las camas como realmente las iba a dejar así que las corrí hacia el otro lado realmente pues las camas y bueno y todas las cosas solo se pueden mover de dos maneras y ustedes ya siempre las han visto aquí porque ni modas no se puede acomodar de otra manera por el cable el televisor que eso es lo que me quedó muy cortico pero bueno ni modos aquí solucionamos aquí no nos quedamos varados por nada bueno ustedes me disculparán estas fachas que yo traigo obviamente yo ya me bañé y todo pero pues no me he ni maquillado ni arreglado ni nada de eso porque uno pues ustedes saben que cuando uno está haciendo el oficio que las cosas de la universidad que no sé qué entonces a mí la verdad me da mucha pereza tener que arreglarme entonces ando mira aquí toda desarreglada no quiero mejor dicho hacer nada la verdad ahorita por ahí terminé de organizar la habitación yo ahorita les muestro llevé a Gavito al colegio ah eso sí no les grabé ya lo último porque se me estaba haciendo tarde para lo del almuerzo y eso entonces yo dije voy a hacer todo eso rápido ahorita bueno ya son como la una y algo y yo apenas llevé a Gavito pues me puso a hacer unas cosas de la universidad tengo que entregar un trabajo para el 28 de septiembre entonces voy a terminar aquí este trabajo voy a bueno tengo que hacer varios la verdad pero bueno voy a terminar eso les voy a mostrar cómo quedó la habitación ahí más o menos la regla y eso que la moví la moví la moví casi todo que no le encuentro el lugar a todo esto pero ahí más o menos no hice oficio hoy pero mañana sí me toca hacerlo les voy a mostrar bueno y así fue como quedó la habitación ah disculpen por allá el desorden que tengo pero pues es porque estaba ahí acostada haciéndolo del trabajo y lo estoy haciendo así es por el celular porque se me hace más fácil no quería prender el computador allá arreglé todas las cosas de aseo bueno estas son las tuyas por lo que nos bañamos ahorita tenía cargando mi celular disculpe que no les pude seguir mostrando pero es que me entró una llamada bueno aquí como les estaba mostrando ahí quedó el computador y eso me tocó dejar allá rinconado pues todo lo del televisor el closet bueno todo eso por allá los jugueticos de Gabo la canasta de la ropa sucia y bueno la puerta ignoren mi puerta ya ahora sí esa puerta la voy a mandar a arreglar la voy a mandar a pintar y todo eso por allá pues las maletas como siempre y así más o menos fue como quedó todo y pues realmente yo lo voy a dejar así así voy a dejarlo ustedes saben que las camas solo se pueden mover de dos maneras que si no es hacia este lado entonces es hacia este otro lado pero pues ni modos ni modos qué más uno puede hacer buenos días a todos feliz miércoles acompáñenme en la mañana del día de hoy a hacer la limpieza general en la casa o sea hoy sí me toca hacer el oficio así que yo por aquí ya estoy empezando a atender mi cama mi Gabito tiene por ahí algunas tareas entonces él ahorita también se va a poner a hacer eso ahorita yo le ayudo a él a atender la cama y mientras tanto yo le voy a explicar pues cómo es que tiene que hacer la tarea y eso para que él también la vaya haciendo oiga les cuento que Gabito ya lleva como un mes durmiendo en la cama de él y le ha ido súper bien entonces yo espero que él continúe durmiendo solito y yo por aquí pues aproveché y me vine a limpiar la cocina a lavar la losita oiga yo también tengo que limpiar esa estufa porque está súper llena de grasa y eso que normalmente yo lo limpio o día de por medio o si está muy sucia por ahí todos los días se me eliminó el clip en donde les había grabado que también había limpiado pues la pared porque ustedes saben que cuando uno frita y eso como que a veces se llena de grasa entonces aproveché y limpie ese pedacito de pared pero bueno por aquí yo ya estoy en el baño terminando de organizar ustedes saben que sí o sí a mí siempre me van a ver restregando aquí la ducha oiga y quiero contarles que ya cambiamos la cortina pues que teníamos del baño porque estaba súper cochina y ya estaba fea entonces pues se decidió cambiar y ya ahora sí para terminar este vídeo y no hacerlo tan largo pues ahora sí me vine a barrer a trapear a terminar de organizar lo que es la sala limpiar polvo y todo lo demás pero bueno mi gente la verdad es que eso fue lo que yo hice en la mañana del día de hoy yo espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y como siempre no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales nos vemos pronto